Buenos días desde Israel. Hoy domingo así amanecimos, cubiertos de polvo, los carros cubiertos de polvo. ¿Se ve bien la cámara? Miren el cielo, sucio de polvo. Y aunque no usamos cubrebocas, ya en lugares abiertos no es bien tragar este aire y no hemos puesto capabocas. Eva dice que es el polvo de las pirámides de Egipto que llegó acá, de los desiertos que llegaron. Una vez que veo el Jan, ¿por qué más cejas? Sí, dice la primera vez que ve que Jan tiene más cejas. La arena del desierto que llega a estas tierras.